Bueno, estamos ante un fin de invierno con los semilleros saliendo de un invierno bastante duro, pero con las últimas aguas acomodándose bastante de apuro, la gente haciendo algunas aplicaciones, tanto de lo que es herbicida, para controlar algunas malezas, como lo que es correcciones en fertilizantes, básicamente en las gramiñas, y bueno, y aprontándose todos a cerrar en tiempo y forma como para asegurar una cosecha que aparentemente las aguas han venido acompañando y promete que sean buenas. Y lo que es semilla, bueno, se está haciendo todo lo posible para que se forme una semilla de calidad, pero aún todavía la floración no existe. ¿Qué medidas puede tomar el productor, aquel que tenga alguna complicación, podemos decir, con la semilla? Las medidas ahora, aplicaciones de herbicida, aplicación de fertilizante para corregir los nutrientes que pueden estar en falta, si eventualmente siguen las humedades y básicamente en gramiñas vengan algunas enfermedades que generalmente se dan, corregir con algún fungicida, y en lo que a leguminosas respecta, también después, más adelante, monitorear insectos y eventualmente hacer aplicaciones de insecticidas.